Montenegro Quindío nos despertó con un cántico de aves y un hermoso amanecer. Lo primero que hice fue tomarme un tinto, producido aquí mismo, y comencé a caminar por los alrededores de tan preciosa finca. Típica paisa, paraíso terrenal con flores y aves en una sinfonía perfecta. Me sentí como cuando era niño de paseo en la finca, explorando y curioseando cada detalle. En nuestra caminata por la finca nos encontramos con don Jorge, el administrador de la finca, que ya estaba recogiendo el sembrado de aguacate para la venta en el pueblo. Un señor muy amable y cordial, como es la gente del Quindío, que gentilmente nos explicó sobre la siembra del aguacate. La hermosa arquitectura típica de la colonización antioqueña es para nunca olvidar. Sus corredores coloridos, decorados con muchas flores, me recuerda a las antiguas casas de los abuelos. Esta finca hotel está ubicada en la zona rural del municipio de Montenegro, muy cerca de los principales sitios turísticos del Quindío, como el Parque del Café. Montenegro está compuesto de una vegetación exuberante, como este árbol de cañaguate. También está rodeado de cultivos como el plátano, café, aguacate, entre otros. Después de disfrutar el paisaje campesino, decidimos visitar el pueblo de Montenegro. Fue nombrado así por el color verde oscuro de los árboles que originalmente cubrían donde está el pueblo. Cuando llegamos estaba lleno de movimiento y comercio. Me di cuenta que sus casas todavía conservan la arquitectura antioqueña, con los lindos balcones y colores vivos. Parroquia San José de Montenegro El 4 de julio de 1924 fue nombrada parroquia la Iglesia de San José de Montenegro, que desde 1894 había sido viceparroquia. La construcción fue terminada en 1937. Plaza Bolívar Montenegro Quindío, un hermoso municipio en las cordilleras de Colombia.